en el proceso de registro hicimos como el doble proceso porque queríamos ser clientes de bilif y queríamos ser proveedores de bilif ya tenemos un par de clientes ya digamos constantes conseguidos a través de bilif si yo fuera un empresario que estuviera arrancando claramente pues no saldría el mundo sin saber qué hacer a de pronto dar tumbos y a cometer errores innecesarios sino que me acercaría a bilif que seguro me va a acompañar y ya conocen como ese rotero que se necesita para para crear empresa hoy en época pues de cambio es fundamental que todas las empresas tengan un por lo menos un plan de transformación digital pensado diseñado o caminando porque que espalamos todos yo creo que bilif también puede ser una buena un buen partner en la construcción de esa estrategia digital que yo sé que cuento con alguien cuando tengo una pregunta una duda cuando tenga algo que tenga que resolver sé que encuentro en bilif alguien que me va a escuchar y que me va a acompañar en darle solución a necesidades entonces no sentirse solo creo que es lo más valioso de la propuesta encontré en bilif y en la plataforma de bilif una cosa que yo quiero aplicar también en mi empresa y es que haya un mecanismo que genere confianza que genere tranquilidad que sea fácil que sea cómodo que no sea complicado que sea práctico de poder ingresar responder unas preguntas validar unas necesidades y que eso termine en la presentación de una de una oferta para resolver un problema que hay en la empresa yo pienso que bilif es una compañía que ayuda definitivamente a las empresas desde que crecen y desde que nacen como lo dijimos ahorita pero ya cuando la empresa tiene cierto nivel de consolidación nos ayuda a crecer a expandirse a reinventar el modelo de negocio constantemente a pensar en nuevas formas de hacer las cosas a ir migrando desde estrategias tradicionales a estrategias digitales y dentro de las digitales también hacerlo de diferentes maneras una compañía que está presente como en todos los momentos de vida y en esa fase de consolidación y crecimiento creo que es un actor muy importante para nosotros